¿Qué pasa si los niños con autismo trasladan a su juego las dificultades en la comunicación, en la interacción social y los patrones restrictivos y repetitivos? No suelen encontrar placer en compartir intereses con los demás. Encuentran dificultad para prestar atención al mismo objeto o actividad con otra persona, lo que implica que las intenciones del juego de los demás sean difícilmente percibidas. ¡Gracias!